¿Por qué se produjo en Chile un nuevo periodo de caos generalizado y cómo logró Chile resolver este violento periodo, cuando gobernaron por primera vez los socialistas en Chile y cómo accedieron al poder? ¿Qué rol jugó el partido radical dentro de este periodo? Del nuevo caos generalizado al segundo gobierno del presidente Alessandri. Tras la salida del general Ibáñez comenzó pronto un periodo en que los hechos superaban al derecho, durante el cual se sucedieron varios presidentes de corta duración. Un radical llamado Juan Esteban Montero Rodríguez ganó unas elecciones presidenciales apoyado por los radicales y los conservadores, obteniendo sobre el 63% de los votos, de manera que asumió la presidencia en el mes de diciembre del año 1931, derrotando con holgura a su competidor, el expresidente Arturo Alessandri Palma, quien compitió apoyado por un grupo de liberales y otras facciones afines al socialismo. En el mes de junio del año 1932 el gobierno de Juan Esteban Montero, que se encontraba falto de créditos externos e incapaz de cumplir con sus compromisos internos, fue derrocado por una nueva Junta Militar de Corte Socialista, que puso en la presidencia a un coronel socialista llamado Marme de Grobe Vallejo, pero perdió rápidamente el control de sus tropas ante la proliferación de conspiraciones para derrocarlo y cuartelazos de altos mandos. Después de 12 días en los que intentó establecer una República Socialista, Marme de Grobe fue reemplazado por Carlos Dávila, un tibañista, que en muy poco tiempo sucumbió ante otro tibañista llamado Bartolomé Blanche, quien le entregó a su vez el poder al entonces presidente de la Corte Suprema, para que convoque a unas nuevas elecciones presidenciales. Todo ocurrió dentro de pocos meses durante el año 1932. El país tuvo una fuerte inestabilidad y varios presidentes durante este periodo. Arturo Alessandri Palma ganó en las elecciones del año 1932, apoyado esta vez apoyado por los radicales y los liberales, aunque pronto el nuevo presidente formó una alianza entre radicales y conservadores. Arturo Alessandri gobernó finalmente con los partidos tradicionales liberal y conservador, otrora rivales que aparecían ambos ubicados ahora en el ala derecha del espectro político, frente al surgimiento de los partidos de corte socialista, comunista y anarquista derivados de los movimientos sociales y del triunfo de la revolución marxista en Rusia. Alessandri fue adicionalmente apoyado por el Partido Radical, que representaba principalmente a los miembros de la creciente clase media nacional y se había distanciado de las consignas más extremistas del Partido Comunista, especialmente dada la dependencia de este último respecto de los dictámenes de la Unión Soviética, URSS, y su revolución popular y violenta, como forma de llegar al poder. En su segunda presidencia Arturo Alessandri Palma logró reencauzar la alicaída economía nacional, que se encontraba viviendo las oscuras consecuencias derivadas de la crisis global del año 2009. El segundo gobierno del presidente Arturo Alessandri logró equilibrar las finanzas públicas gracias a la eficiente gestión de un ministro de Hacienda Liberal llamado Gustavo Ross Santamaría. El ministro Ross disolvió la Compañía de Salitres de Chile, COSACH, y creó en su reemplazo la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo, COVENSA, que reunía capitales públicos y privados y se focalizaba en la venta del salitre en los mercados globales, y no ya en la producción, como lo hacía su antecesora. Adicionalmente, el ministro Ross recortó algunos gastos estatales y reanudó el pago de las cuotas de la deuda externa, de manera que poco a poco fue destinando los excedentes de fondos públicos a la construcción de obras públicas, entre las que se destacaron el puerto de Puerto Montt y la carretera panamericana, que permitió conectar a la ciudad de Arica con la ciudad de Puerto Montt a través de un camino que originalmente era de tierra y de una pista por lado. Paralelamente, entró en operaciones el camino que une a las ciudades de Santiago y Valparaíso que cruzaba por la Cuesta Barriga y la Cuesta Zapata, actualmente denominado Ruta 68. En Santiago, por su parte, se destacó la construcción del Estadio Nacional y del Sanatorio El Peral de Puente Alto, por entonces el centro de salud más grande del país, que actualmente es llamado Hospital Sótero del Río. Entre las empresas emblemáticas fundadas durante este periodo, cabe destacar a la empresa COPEC, que buscó hacer frente la falta de combustibles que vivía el país como consecuencia de la gran depresión económica internacional, invirtiendo grandes sumas de dinero en establecer una amplia red de estaciones de servicios y plantas de almacenamiento de combustibles. Otros rubros que surgieron durante este periodo fueron las fábricas textiles, la mayoría de las cuales fueron establecidas por inmigrantes o descendientes de inmigrantes palestinos e italianos. Una novedad empresarial de este periodo fue el surgimiento de una industria pisquera en el norte chico, a través de la fundación de empresas cooperativas que triunfaron a través de marcas tales como Control y Capel. Pronto comenzaron a llegar a reflotar los capitales estadounidenses a reflotar nuestra economía, siendo estas inversiones especialmente importantes para las compañías proveedoras de servicios eléctricos y telefónicos. Chilectra se destacaba durante esos años como una empresa proveedora de servicios especialmente importantes para los chilenos. Una importante novedad cultural que formó parte también de los revoltosos hechos políticos del momento fue la fundación y masificación de las estaciones de radio, las que transmitieron noticiarios a través de los cuales comenzó a informarse buena parte de la población, y transmitieron también numerosos programas de entretención y esparcimiento. También surgió el fútbol profesional, como deporte regulado y organizado en base a una Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, y que se convirtió en un importante fenómeno cultural. En el ámbito artístico, comenzaron a brillar las figuras estelares del pianista Claudio Arrau y del pintor Roberto Mata, que siendo jóvenes partieron al extranjero y realizaron geniales carreras, a través de las cuales obtuvieron grandes reconocimientos a nivel internacional. A nivel nacional se destacó la agrupación musical de «Los Quincheros» y la camada literaria e intelectual conocida como la «Generación del 38». Con todo, el levantamiento en armas de grupos comunistas se mezcló durante este periodo por primera vez con las reivindicaciones territoriales de agrupaciones indígenas en la Araucanía, reivindicaciones que contrariaban una serie de fallos judiciales que le reconocían la propiedad de ciertos territorios reclamados a los colonos que habían sido enviados por el Estado para poblar y producir tales territorios. Bajo dicho contexto deprodujo la lamentable «Masacre de Rankil». Posteriormente, el macabro hecho conocido como «La matanza del seguro obrero» causó una gran conmoción entre la población, de manera que la opinión pública condenó el actuar de carabineros y del gobierno, afectando seriamente las aspiraciones presidenciales que tenía el ministro Ross para suceder al presidente Alessandri. Por su parte, los partidos de oposición, agrupados en una coalición llamada «Alianza Popular Libertadora», quitaron su respaldo a una eventual candidatura del general Ibáñez y apoyaron en su lugar a un candidato radical llamado Pedro Aguirre Cerda. Adicionalmente, después de «La matanza del seguro obrero», el naciente «Movimiento Nacional Socialista», chileno se «izquierdizó», siendo rebautizado como la «Vanguardia Popular Socialista» y perdió el apoyo de muchos de sus adherentes. Todos estos convulsionados hechos políticos dañaron la imagen del presidente Alessandri y le provocaron a su sector una derrota en las elecciones presidenciales. El presidente Alessandri fue sucedido en el año 1938 por un miembro del partido radical llamado Pedro Aguirre Cerda, quien ganó las elecciones apoyado por el «Frente Popular», que era una alianza entre el partido radical y un bloque de distintos partidos de izquierdas.